Ok compis, ya estamos aquí de vuelta Bienvenidos Sean todos al capítulo número 4 De este primer, no De esta segunda temporada de UHC Bedrock Temporada 2 Vale, tengo más Hay más oro Ok, vale Alex Pro no está en el UHC Por eso le están diciendo que se salga, por favor, no Vale, vamos a hacer esto, voy a hacer esto Vale ¿Cómo se hacían las pociones de veneno, Isra? ¿Tú que andas por aquí? Con ojo de araña ¿Ojo de araña nada más? Sí ¿Y con el ojo de araña fermentado qué hacía? Debilidad Vale, debilidad ¿Qué me conviene? ¿Veneno o debilidad? ¿Para qué? Pues para el PVP Veneno ¿Veneno es con el ojo de araña nada más, va? Sí Arre Vamos a agarrar un poco de agua de este lado No puede ser No las puedo hacer No las puedo hacer Se acaba de caer el Leo Una disculpa por eso No, 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 no No, no No, no No quiero morir Vale Necesito verrugas, compás Necesito verrugas Ay, Dios mío Necesito verrugas Es que Estoy bien, güey Vale, voy a dejar esto aquí para que no me estorben el inventario Pero es que necesito verrugas Vámonos al Nether Cuarto capítulo Y yo apenas en el Nether Solo voy por verruga y me regreso Vale Al tiro Porque puede haber gente aquí Vale Perfecto Esa torre ¿Qué es? Esa torre es de alguien Abuelita de Batman Estamos en la 50 menos 30 Ok Portal 50 menos 30 Se está uniendo gente que no está jugando, compás Porque no estoy poniendo yo el ZMAX Player Así que Disculpen, eh Vale ¿Le podría dar con este? Sí, puedo Ah ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no regresa mi tridente? ¿Es que acaso no funciona en el Nether o qué? Ya sé, ya sé, compás El ZMAX Player, ya sé Vale Nada más que se salga Pongo el ZMAX Player, ok Pues me voy a tomar una Joder Y me dan del otro lado Es que me dan del otro lado Vale, no Al parecer no vamos a poder hacer pociones, compás No me pienso arriesgar a que me estén matando aquí Está mi tridente de aquel lado Que alguien me diga si no funciona en el Nether El méndigo tridente Vale Solamente me voy a sumar por allá Porque aquí estoy viendo esta estructura Y eso quiere decir que es un pilar de la fortaleza, ¿no? De la Dungeon Experiencia Vale Vean, ahí está Ahí está la Dungeon Vale El ZMAX Player Lo voy a escribir aquí Arriesgándome Que me pase algo, ¿eh? Vale, listo Vale Me voy a arriesgar Por una verruga ¿Vale? Vale 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 Hijos de su madre Hijos de su madre Alguien ya vino Alguien ya vino Alguien ya vino, compás Y me ganó Y me ganó Ya no hay verrugas Es que no dejó ni una Se llevó todas Vale Se llevó todas Se llevó todas Las verrugas No puedo Eh... Competir con esto Se llevó todas las verrugas No me dejó ni una La verdad es que yo también Hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Hubiera agarrado todo No dispares, güey Vale Es que vean Por aquí yo llegué, ¿no? Con paz Me voy Me voy No podemos Quedarnos aquí Vale No me puedo arriesgar A que Me vean Y me maten Vamos a tener que pelear Sin pociones Ya teníamos todo Bien planeado Allá afuera Es una lástima Pero Nos tendremos que rifar así ¿Vale? Vale Creo que por allá Es donde llegó El otro compa Hay que tener cuidado Porque puede que Salgamos En donde El que vino al nether Entró, ¿eh? Vale Vale No tengo encantada Mi espada De diamante Joder Joder Aparecí en la 400 Ojos de su madre Vale Acá hay mesa Eh No sé por qué Presiento que es el macaco Estoy casi seguro Que es el macaco El que fue al nether Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Síguete haciendo daño Por caída Güey Vale Me la trago Con esto Debería de recuperar todo ¿No? Vale Alguien Estuvo por aquí Hay que tener cuidado Perfecto Salimos 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 De esto No veo el tag De nadie Vale Por allá no es Ahora tengo que regresar Hacia donde están Mis cosas No 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 Vale Alán Si está Jugando con nosotros Vale No Güey No Güey No Güey Nada 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 Vete a casa Vete a casa Vete a casa No tenemos nada que hacer aquí Vete a casa No puede ser compad Neta Me caga que se vinculen Los portales Que tal que alguien ya llegó Donde están mis cosas Vale Esto me viene bien Las plumas Más que nada Tendremos que hacer flechas En un dado caso Que esto se ponga mal Vale No estoy bajando de este lado Así que es para acá Creo que estoy al otro lado De donde están mis cosas Mis cosas estaban en la aldea del desierto Y estoy en la otra aldea Vale Recuerden que ya nada más queda este capítulo Y el otro Y esto puede terminar mal Mal Vale Cuando menos voy con protección Ven poquito Vale no me dio pluma No me dio pluma Manzanas Ya me he chingado Nada más porque me hago daño Muchas Vale Vámonos A donde están nuestras cosas Compis Vale Vamos a donde están nuestras cosas Deben de estar allá Enfrente Si o si Vale Le comemos Ahora Ahora ¿Qué estoy haciendo? Vale Venga Come Monito Y corre Vale No viene nadie por detrás ¿Va? Venga Que tengo miedo Tengo miedo Cuando menos Ya cumplimos un objetivo Llegar Hasta el último capítulo ¿No? Siguiente objetivo Era matar A A A Maki Porque me mató Vale Entonces Maki va a traer pociones Si o si Maki va a traer pociones Compas Vale Veo mi portal Maki va a traer mis pociones Y eso no No está GG No GG Vale Venga Vamos rápidamente A nuestras cosas Voy a encantar mi espada Ya con lo que me den Ojalá me dieran filo La verdad Ojalá me dieran filo Compas Pero bueno No se puede detener todo ¿No? No 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 me disparó Vale No me disparó ¿Eh? Hijos de su madre Hijos de su madre Hijos de su madre Tenemos alguien aquí con paz Vale Tenemos alguien aquí Y estoy seguro que fue el güey El güey que salí yo en su portal Hijo de su madre Se llevó mi mesa de encantar cosas La pregunta es ¿Dónde chingado se metió? Con razón no apareció aquí Taparon mi portal No lo puedo creer Alguien viene por mi compas Déjate venir compas Va Esto ya no me sirve Las plumas si que me sirven Vale Vamos a tratar de sacar algo de Flynn Alguien está aquí en mis cosas Maldita sanguijuela Se robó mis cosas Vale Perfecto Otro Flynn Venga agárralo Vamos Esto es para hacer flechas compis Vale Venga Shifta 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 Wey Shifta Vale Venga Oh Se deshacen en el cofre A ver Tengo una idea La pongo ahí Y entonces Ya nada más tiro la Grava Ya no la tengo que estar quitando No Ya nada más Con esperanzas de que se haga Flynn Ok 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 Vale perro ¿Dónde estás? Te has llevado mis cosas Te has llevado mis cosas Desgraciado Y esto no se va a quedar así Vale Puedo hacer tres flechas más Tengo 16 Se van a enfrentar a mi poder Tres Perros Si yo me hubiera robado eso Si yo me hubiera robado eso ¿Dónde me metería? Bajo tierra Bajo tierra La verdad que yo me metería Bajo tierra Y bajo tierra Puede que sea aquí ¿No? No me toques No me toques Pusilánime Vale ¿Dónde? ¿Dónde chingaos Está el Joto Que me robó mis cosas Ah ¿Dónde estás? En el templo Puede que se haya ido al templo Puede Puede que esté por aquí Puede Puede que me esté viendo Y riéndose de mí Puede Vale Aquí no creo que esté Vale Hijo de su madre Es que nada más que me vea sus capítulos Voy a ver quién fue el desgraciado Desgraciado ¿Qué me hizo esto? Vale Yo no traigo para más manzanas Tengo cinco Vale Pues parece que esto va a ser una batalla en el desierto compás Venga Me siento robado ¿Eh? Me siento robado Pero Chance Podemos hacer algo con el poder tres que nos acabamos de cargar Perdí el tridente Y perdí Vale Veo el templo Tal vez aún tengamos Algo por hacer ahí ¿No? Vale ¿Quién viene por atrás? Al parecer ¡Nadie! No te extrañes con el cactus Vale Compás Ya estamos en 0-0 Puede que veamos gente ya En cuestión de nada Nosotros vamos sin encantar Pero Vamos con toda la actitud Ya hay alguien aquí Maldita sea El mismo que me robó Estoy casi seguro Lo veo No me chingues ahorita No me chingues ahorita Se me fue Se me fue Con paz Aquí ya agarraron todo Me imagino Y había un güey Corriendo para allá Lo voy a buscar No te hagas daño Vale Venga Ese duro Se ve al jugador ¿No va? Yo lo vi corriendo Para acá El problema es A ver si llegó A la aldea O donde se quedó Vamos a ver Si lo vemos Abran los ojos Compás Lo veo Toma Se la llevó Bien puesta ¿Quién será? Es el Maki Es el Maki Es el Maki No Maki Compa 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 Maki 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 Me volteé Me volteé la puta pantalla Me volteé la puta pantalla No mames No mames Otra vez Maki Maki Que en el que Sexto lugar No puede ser No puede ser Como premio de consolación Pues morí En una pelea ¿No? Pinche Maki Te odio Por ahí debe de estar Por ahí debe de estar El desgraciado Ay la cagué No me hubiera cruzado el río Me hubiera tratado De darle con Con flechas Nunca pienso bien Mis estrategias Tenía la lava No le puse la lava Ay Dios mío No puede ser Bueno compis Pues Otra vez Perdí Ay 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 Bueno Pues nos vemos En un próximo video Directo tutorial Mucha suerte Y si quieren ver Quien ganó este UHC No dejen de ver Los canales Que están En la descripción Hasta la próxima Y chau chau